¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quién es el que no hace Mario? ¡Narga! ¿Quién es el que no hace Mario? ¿Quién es el que no hace Mario? ¡Narga! 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 ¿Quién es el que más bonito? ¿Sí? ¡Sí! ¡Es mucho! ¡El Mario es mejor! ¡No! Oye, ¿qué es? ¡Ay, yo quiero que se tome! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Pasas? ¿Tienes que poner en el imperio? Que cada vez que vas a morir te tienes que tratar de suicidas con alguien. No querías suicidarme. ¡Ay, mamá! ¿Dulguien de meterme? Bañalos. ¡Es que se mueran! ¿Qué? Sí, mojarlos. Sí, sí. ¡Oh! 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 ¡No! Como era de todos que me suena así. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ni anime tienen que matar, mientras trataba de matar a alguien más. No lo entiendo. Ok, Juan. ¿Te crees de ser mi camino? No, tú fuiste a matarme. ¡Yay, destruyó uno! ¡Yay! Ve, estoy matando a alguien y llega. ¡Solo un gallo! ¡Solo un gallo! ¡Solo un gallo! ¡Solo un gallo! ¡No, vamos a... ¡Ah, tengo! ¡Solo un gallo! ¡Es mi destino! ¡No, tú eres dulce! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me pula! ¡No! ¡Ay! ¡Joder! ¡No pensaron que era Bowser! ¡Solo no eres Bowser! ¡Pero no! ¡Tampoco me cansa de lo que era! ¡Ay! ¡Súbete! ¡Más la persona! ¡Ay! ¡No puedo llegar! ¡Solo un gallo, Bowser! ¡Sí! ¡Qué escano! ¡El boi! ¡Eso no se cana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es Tampoco! ¡Ay! solo con ganguiti ¡Ve! 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 ¡Aaaaaaaa! ¡Biegamos muy tarde! ¡No! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ve! ¡Ve! ¡Aquí ya te dio la capa! ¡Voy a morir tu patria! ¡Ay no! ¡Vamos a morir que te lo sacas! ¡Ay no hice la capa ahí! ¡Mi control! ¡Mate uno con su longa! ¡Los cinco grandes! ¡Ja ja ja! Bueno, eres computador, ¿vale? ¡Está bien! ¡Ah, no te lo! ¡Ja ja ja! ¿Es computador? ¡Mira muy bien si estás haciendo... ¡Qué hace el retino! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¿Lo ves? Quiero ver si lo panderamos todos de la versión pink. No lo has incompletado... ¡No lo ves! No lo ves... ¡No lo ves! ¡Chopi! 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 Nos, X Engine, estás bien. Os echas de esta casa las bien soneras. Retirando bien. Ok, moriga. ¡Ah! ¡ No, no rip! No, y no es el mapa! ¡Ay, ay! ¡Job, job, job! ¡Porque! ¿Por qué está tan reto en Deep Fire es tan fácil? Sí, lo conoce. Leer, digo, rafa. ¡Ay, yo lo quemé fuerte! ¡Ay, por qué no te atrapas! ¡Por qué no te atrapas! ¡A morir! ¡Me dejaron dos! ¡Pero no pensaba que eres hombre, ¿verdad? ¡No pensaba que te atrapas a la computadora! ¡Ay tú se lo alza, ahí te quites ya. ¡Esto! ¡We did have cholesterol, baby! ¡No pensaba que te atrapas! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Dios! 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 ¡Se acató ahí! Señorito ¡Pamé! ¡Es que me da miedo! ¡Dios! 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 ¡No, es muy bueno! ¡No andas con tacones! ¡De aguja! ¡Tienes tacones de auto magnética! ¡Pamé! ¡Dios! ¡Dios! Oye... ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! 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 Ya casi te sale. Vamos un poquito más arriba por esto. ¡Aaah! ¡Pero! 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 ¡No! No va a ser tan genial que me hubieras alcanzado a llegar. Casi. 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 Ahí te va a matar.